¡Hasta mañana, Marinette! ¿Hacemos la tarea en mi casa? Eh, eh, ¿tarea esta noche? Perdón, es que, eh, prometí que le llevaría a Adrien lo que se perdió hoy por su sesión de fotos. Descuiden, chicos. Oigan, ustedes hagan la tarea juntos y yo le daré las matas a Adrien más tarde. ¿Segura? Gracias, Marinette. ¡Eso es tan lindo! ¿Escuchaste, Chloe? El promedio de Aurora bajó un punto entero en su última boleta. Bueno, no puede ser la chica del clima y sacar buenas calificaciones a la vez. Mejor no la hagas llorar, Sabrina, o se convertirá en tormentosa y nuestro día será lluvioso. ¿Poder tan ridículo? Totalmente ridículo. Aurora no se transformará porque su promedio subirá muy pronto. Puedes pedir ayuda si la necesitas. Gracias, Marinette. Sí, ¿cómo no? Una villana siempre será villana. A diferencia de ti, Chloe, las personas cambian para bien. Pues tú nunca cambiarás, Marinette Dupont-Cheng. Siempre serás una tonta. Una tonta pareja. Y tú, alias Esther, sigues sin descubrir quién es Ladybug, ¿no? Pues, son una para la otra. Las dos son igual de ingenuas y tontas. Y aún no acabo con... ¡Ay, Diego! ¡Se fue por su culpa y aún no terminaba de molestarla! ¡Vamos, Sabrina! ¡Ay, esa Chloe! Tal vez, Chloe, tenga un poco de razón, Tiki. No he cambiado. Mira cómo fracasó cada vez que quiero hablar de algo simple con Adrian. En cuanto lo veo, mi corazón late con locura. Las palabras me salen encima dos y no se me entiende nada. ¡Casi me paralizo! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola! Quería... Quería... ¡Ah! ¡Darte un ralo! ¡Ah! ¡Digo, darte un regalo que te hice! ¡Ah! ¡Vete! ¡Ah! ¿Yo? ¿Bajo ese disfraz? Cada vez que te veo, pienso que algún día mía serás. Nuestro amor no tendrá fin. Por favor, se me muerde a Valentín. ¡Ay, es tan hermoso! Pero nunca sabré qué piensa de mí. Ni a quién le escribió este poema. ¡Ay, soy tan... tonta! ¡No eres tonta, Marina! Cambiaste mucho desde el año pasado y desde que conociste a Adrian. Tienes razón. He cambiado. Desde que lo conocí, cada vez soy más sorbe. ¡Ay, no! ¡Tienes todo lo que has hecho desde el primer día de clases! ¿Fuiste al cine con Adrian? Sí. ¿Cómo voy a olvidar eso? Fui en pijama y usando una toalla. Bueno, quizá no es el mejor ejemplo. ¿Y cuándo practicaron para la competencia de videojuegos aquí en tu cuarto? Lo siento. No, adelante. Yo usaré el otro. Y practicaste esgrima con él. ¡Ataque! ¡Muy bien! Sí, continúen. Gracias. No hay de qué. Tienes buenos reflejos. ¡Ese ha vuelto tu amigo! Sí. Con todo lo que pasó, no has abierto mi regalo. Yo cargo el amuleto que me diste a todos lados. Y creo que funciona bien. ¡Eres maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Qué encanto! Digo, ¡ay, me encanta! ¡Ay, lo usaré siempre! En resumen, gracias. Adrian se ha vuelto un amigo al que puedo hablarle de todo. Excepto de mis sentimientos por él. ¡Pero es mejor que nada! ¿Puedes seguir enamorada de alguien cuando se convierta en tu amigo? ¿Crees que algún día podría decirle que para mí es mucho más que un amigo? Dirigido al señor Tsurugi. Las cosas no están saliendo como las planee, pero el cambio puede ser bueno. Estoy seguro de que al final mejorará nuestro trato. Es cierto. Las cosas tampoco salen como yo las planee. No tiene caso esperar a tu padre, Adrian. Nunca debí tomar este trabajo. A veces es demasiado. Recuerda practicar el piano antes de dormir. Mientras veo a Adrian crecer, mi cariño por él también crece. Ah, seguro lo entenderás, señor. Ay, mi papá canceló, ¿verdad? Adivino, surgió algo. Sí, pero te reservó los mejores asientos del lugar. Primera fila. Como siempre, el dinero compra todo. El salón de Escrima está reservado para las 6. Y a las 6.35 pm la clase de chino, como lo pediste. Y recuerda que hoy debes asistir a la gala de los héroes de la Fundación Agrest. Ahí estaré. Gracias. Mientras veo a Emily convertirse en un sueño, mi tristeza por ella crece también. Y poco a poco, mi admiración por Gabriel, un hombre que haría todo por su familia, se ha convertido en algo más. Nunca creí que sentiría algo así. Haría cualquier cosa por Gabriel Agrest, sin importar el costo. ¿Estás lista, Natalie? Han impedido que cumplas tu sueño por mucho tiempo. Yo acabaré con el reino de Lady Boj y Cat Noir. Bien. Natalie, ¿estás bien? Sí. Gracias, señor. Siento una emoción negativa. Terminamos después. Tengo que contarte sobre la sesión de fotos, padre. Lo siento, padre. Fue muy interesante. Después me cuentas todo, Adrian. Estoy ocupado. Entonces, ¿puedo salir y ver a mis amigos? Los verás en la escuela. La emoción negativa que siento es familiar. Quizás la emoción de su hijo hace más tiempo con él. Hago esto para que sea feliz otra vez. Pero se arriesga a perderlo si continúa así. Tu padre está muy ocupado. Su Miraculous no fue hecho para usarse así, amo. Te prohíbo que me hables así, Nuru. ¡Nuru, balas de oscuridad! Y si Nuru tiene razón, ¿me estaré arriesgando? ¡Debes confiar en mí! Siempre. ¡Rápido! ¡Ya, ja, ja! ¡No! Ya no tengo opción. Debo lograrlo a cualquier precio. Vuelve, mi pequeño Akuma. Y maleficiala. No puede ser la chica del clima y sacar buenas calificaciones a la vez. Se convertirá en Tormentoso y ahora nuestro dios lluvioso. ¡Ja, ja, ja! Una villana siempre será villana. Tormentosa. La gente te dijo que nunca cambiaras. Tienen razón. No cambiaste. Creciste. Esta vez, tus poderes serán más fuertes porque ya los conoces. Muéstrales cómo controlas todas las fuerzas de la naturaleza. Lo haré, Hawk Moth. ¡Vete! Mi padre nunca cambiará. Me gusta la gente que no cambia. Así siempre sabrás qué esperar. Mírame, me encanta comer queso. ¿Por qué cambiaría eso? Si lo hiciera, ya no sería yo. ¿Significa que mi vida nunca cambiará? Tranquilo, sí ha cambiado. Piensa en todo lo que pasó desde el verano pasado. Por fin vas a la escuela. Me sigue pareciendo raro que un chico de tu edad prefiera ir a la escuela que quedarse en casa. Estaba cansado de estar encerrado en casa sin ver a nadie. Todo por mi padre. Hice muchos amigos en la escuela. ¿Lo ves? Ya empezaste a cambiar. Pero mi padre no. ¿Estás seguro de eso? No te castigó cuando fuiste al cine solo con esa chica. Cierto, hasta vimos la película de mamá juntos. Y tocaron un dueto de piano juntos, ¿recuerdas? Y me dejó ver a mis amigos después. Amo a los unicornios y a los gatitos tiernos. Y por primera vez me dio un regalo de cumpleaños increíble. Hola amigo. Oye, qué linda bufanda, Adrienne. Está linda. Sí, ¿puedes creer que mi papá me la regaló? Me encanta. Llevaba tres años dándome el mismo regalo. Guau, supongo que todos cambian. Los adultos pueden ser cool cuando no lo esperas. Tu padre es como una rueda de queso con costra muy gruesa. Pero cuando logras meter el diente, te das cuenta de que es suave por dentro. O que está podrido. Plaga, suena asqueroso. Pero tienes razón. Gracias. No fui yo. Lo juro, no usé mi gatacrisco. ¿Qué es eso? ¡Plaga, la gana! Usaré este volcán para alejar a la Tierra del Sol. Pronto el mundo caerá en un infierno perpetuo. Y los terrícolas serán comida congelada. Y se darán cuenta de lo poderosa que soy en verdad. ¿De verdad puede hacerlo? Probablemente, pero tranquilo. Aquí en París no estaremos cantando bajo la lluvia. Guau, qué profundidad, mi lady. Sí. Los cambios son buenos, ¿no crees? Amo a esas chicas. No se vayan, son las noticias Los astronautas en órbita han confirmado que la Tierra se ha salido de su eje y se está alejando del Sol Tormentosa parece ser más poderosa Y otra vez es culpa de la odiosa de Chloe Si tan solo las cosas pudieran ser como antes, antes de Hawk Moth y tantos villanos ¿Como antes de conocernos? No, claro que no, yo no quise decir eso Es extraño, pero si no fuera por Hawk Moth, quizás tú y yo no estaríamos juntos En realidad, gracias a Ladybug estamos juntos Sí, y también los convirtió en superhéroes, qué linda Rena Rouge y Caparazón, los necesito a ambos ¿Tú eres Rena Rouge? ¡Claro! ¡Trix, transformame! ¡Asombroso! ¡Waze, Caparazón! Sospeché que eras Caparazón desde el principio Así que no puedo esconderte nada Eres pésimo mintiendo ¡Alga, Nino! La villana de Climamalo me da mucho miedo ¡Cuídenos! ¡Vamos, mosquitas! ¡No se preocupen! ¡Yo los protegeré! Bueno, algo es seguro Aquí nos quedaremos ¿Qué está haciendo? Tiene que venir a darme a mi Miraculous ahora ¿No soy la mejor heroína? Sí, claro que sí, Chloe Nadie es más linda que yo ¿Es cierto, Chloe? Si nadie es responsable, todos serán castigados ¿Qué? ¡Tudo que a mi padre le parezca que yo sea castigada sin prueba alguna! Oh, no, por favor No moleste al alcalde Están castigados Excepto a la señorita Bourgeois ¿Qué es Sabrina? No conozco a ninguna Sabrina Pero sí, Chloe Soy yo Soy tu amiga Debería hablar con ella, señorita Aquí está Yo no veo a nadie Es que no entiendo por qué no viene Sobre todo porque no hubiera vencido al de oso maloso sin ti Chloe, ¿serías tan amable? ¡Claro, Ladybug! ¿Ladybug? ¿Qué estás haciendo? Ay, nada Salvándote con la ayuda de mi nueva asistente Tres veces que fuiste la grandiosa, Queenie Siempre he soñado con esto Contigo Hay que trabajar en equipo, ¿sí, Queenie? ¡Banano! ¡Y ya! ¡No torno, Ladybug! ¿Ya andamos? No canta en duda que eres la mejor Y Ladybug es una tonta por no venir Oye, ¿qué te pasa? No habías así de Ladybug ¿Oh? ¡Oh! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Hola, Chloe Bourgeois! ¿Sigues creyendo que mi poder es ridículo? ¡Ah! Es una prueba que tenía razón Una villana siempre será una villana ¡No van a vencerme! ¡Soy un huracán! ¡Auch! Es cierto, realmente ahora es mucho más fuerte Pero también nosotros somos más fuertes Catmue y yo nos hemos conocido mejor Y hemos aprendido a pelear juntos ¡No sé dónde está su akuma! ¡Nos vendría bien tu amuleto encantado, ¿no crees? ¡No necesito a todos para que funcione! ¡Ahora no servirá de nada! ¡Es tu turno, Catmue! ¡Somos Ladybug! ¡Y Catmue! Aprendimos la confianza Ladybug, fuera ¡Garras, fuera! Y ahora tenemos nuevos superpoderes ¡Aquadigimata! ¡Sí! ¡La Glaciar, las guerras! ¡Ach! ¡Ach! ¡Hemos pasado muchas cosas juntos! ¡No dejaremos que Tormentosa nos gane! ¿O sí? Como siempre, estoy de acuerdo contigo, Boggaboo ¡Ja! ¡Ah! 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 ¿Qué va a hacer con eso? ¿Ladybug va a colorear? Catloa tiene una máquina copiadora. No veo bien, pero parece que Ladybug está haciendo una fotocopia. ¡Wow! ¡Hubo un enorme flash! ¡Esperen! ¡Tormentosa ha sido vencida! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! Winnie lo habría hecho mil veces mejor y más rápido. Un día los enviaré fuera de órbita a Ladybug y Catloa. ¡Oh, sí! ¿No puedes, Marinette? ¡Sí! ¡Ah! ¡Hola! ¡Soy Marinette! Voy a la escuela con Adrien. Les dejé las notas que se perdió y... ¡Oh! ¡Y las haré para mañana! ¡Sí! Dígale que es de Marinette su amiga de la escuela y pues que lo hice como amiga para ayudarlo. ¿Ok? Lo haré. Mira. Te veré mañana en la escuela con amor, tu amiga Marinette. ¡Bien hecho! ¡Tenemos una nueva y mejorada Marinette! Realmente es tan maravillosa y elegante. Siempre ha sido así. Linda y honesta. Es tan... Ladybug. ¿Como la vez que te dejó plantado en su cita romántica sobre un techo parisino? ¿O cuando te dijo que estaba enamorada de alguien más? No quiero jugar con tus sentimientos. Sería igual que mentirte. Y no quiero hacer eso. Eres más que un compañero, Cat Noir. Eres mi amigo. Y no quiero mentirle a un amigo. ¿Pero por qué me mentirías, mi Lady? Porque hay un chico que... ¿Hay un chico? ¿Quién es? Es... No puedo decirte quién es. No podemos saber nada uno del otro. Nuestras identidades deben permanecer en secreto. Somos superhéroes, Cat Noir. No hay opción. 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 Te entiendo, Ladybug. Tu amistad es todo para mí. Quédate con la rosa. Combina contigo. ¿Por qué no buscas a otra chica para amar? Una que sí esté disponible El corazón sabe lo que quiere Pero no puedo cambiar mis sentimientos tan fácil ¿Sí? Tu amiga de la escuela, Marinette Te trajo las notas que perdiste hoy Hizo copias a mano para ti Quería que te dijera que lo hizo como tu amiga Para ayudar Gracias Te veré mañana en la escuela Con amor, tu amiga Marinette ¿No había anotado la letra de Marinette? ¿Recuerdas la tarjeta sin firma que recibí en San Valentín? Espera, ¿alguien contestó mi poema? Pero lo tiré Tu cabello es como el sol Tus ojos verdes y bellos Al mirarte me pregunto cuáles son tus deseos y tus sueños En este San Valentín tu enamorada seré Mi corazón es tuyo y contigo caminaré Ay, alguien que escribe tan cursi como tú Debe ser tu alma gemela Claro que no podría ser de Ladybug Seguro es de alguien de la escuela ¿Como Marinette? ¡Feo! Espero que no me haya visto Hola, Marinette ¿Cómo estás? Después de lo que pasó en tu casa anoche Quisiera saber si... Oh, así que viste el programa Bueno, escucha Eso que viste en el show Las fotografías en mi cuarto ¿Totografías? Las fotografías, exacto No, no es lo que crees Es que me gusta mucho la moda y... ¿Estás mintiendo? No, no me gustas nada Bueno, me interesas Pero no como tú crees Ya sabes Es broma Te entiendo Tranquila No, no es posible que Marinette esté enamorada de mí Solo le gusta la moda Además, le gusta Luca Es alguien con la letra parecida Es todo No, no es posible que tengan cabravía